de los municipios de Sonzón y Nariño será una realidad. Y creemos que en muy pocos días, digamos en medio, mes y medio aproximadamente, vamos a tener la vía totalmente pavimentada hacia el municipio de Nariño. La gobernación de Antioquia cumpliendo con su plan de desarrollo ha venido trabajando en la pavimentación de estas vías de los municipios alejados de la capital antioqueña. Esto va a mejorar definitivamente la movilidad para nuestra comunidad. A esto se suman los trabajos que se realizan en el sector de Río Negrito, el límite entre Sonzón y Nariño. La temporada de lluvias siempre genera inconvenientes, los cuales se superarán con la construcción de un boscolver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!